¡Gracias! 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 ¡Gracias, pap种, vacców! ¡Así, así, 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 así! Lo cantamos. Cuevas me dicen, ¿por qué no me cajas? Cuevas me dicen, ¿por qué no me cajas? ¿Para qué casarme y para dar yo, ¿no? Para qué casarme y para el sueño, para qué casarme y para el sueño, ¿no? Para qué casarme y para dar yo, ¿no? ¡Venga! 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 ¡Dime una chiquita para mí! ¡Ya resolverás la comida! ¡Venga! 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 ¡Un avance! ¡Un avance! ¡Un avance! ¡Y yo, Bonito! ¡Y yo lo voy a hacer un plan de hacer! ¡Saben, vamos a trabajar! ¡Salud, salud, salud! ¡Un avance! ¡Un avance! ¡Familita, familia querida! ¡Esto es fiel aniversario! ¡Ey! 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 ¡Así, así, así! ¡Y yo lo voy a hacer un avance! ¡Un avance! ¡Que me levanta la manita y sonrila! ¡Los brazos sonrían! ¡Mamá, mamá! ¡Un avance! ¡Un avance! ¡Que han tenido su gran aniversario! ¡Un avance! ¡Guamá, mamá! ¡Vamos! ¡Un avance! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo al égarme ya le pasé por ti Venganme a tu cama, sope de acá por ti Déjenme a tu cama, sope de acá por ti Jueganme a tu cama, sope de acá por ti Déjenme a tu cama, sope de acá por ti Y ese pasito, y otro pasito 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 Y otro 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 pasito, y otro pasito ¡Adiós! 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 ¡Para bailar, para gozar! ¡Totín! ¡Te das muche! ¡Y que vas vito! ¡Y otra vez vas a la marcha más grande! ¡Así, así, 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 así! ¡Es el patito! ¡Durte, Regina, Armando, Eduardo! ¡Como dice la gente de Baja Dere! ¡La gente de Jotar de Reproducciones! ¡Mira, banda, entido, entido, entido! ¡Ideo, ética, fama, mi! ¡Única! ¡Auténtica! ¡Innovadora, con privaduras! ¡Lonido! ¡Seguro, ligado, segundo, mano! ¡Luca, suerte! ¡Lonando! ¡Ajá! ¡Lonando! 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 ¡Arriba! ¡Lonando! 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 La familia Romero La familia Romero Santo Tomás ¡Arriba! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Y cómo dice? Una vueltita Y una vueltita Y una vueltita Y otra vueltita ¡Ejá! ¡Un pez, un pez! ¡Ya estoy, menú! ¡Eso es pasito! ¡Eso es pasito! ¡Y bienvenido! ¡Se han movilado, hermano! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a gozar a tomar! ¡Arriba a gozar a tomar! ¡La pequeña nueva exposición con canciones! ¡Grabando en la canción ¡Viva, viva, viva, viva! ¡El gran aniversario de las oficinas de hoy día! ¡El primer aniversario! ¡Vamos, ready! ¡Vamos, Freddy! ¡Ey! ¡Tuchurá! 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 ¡Ven a muy niño! ¡Eso es para eso! ¡Para mirar a gozar! ¡Para tomar! ¡Eso! ¡Vamos, Freddy! ¡A tomar a victorio al usar! ¡Américasuarines! ¡Eso es para uno kah suspectundal! ¡Eso es para ellos! ¡Ey! 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 Así, así, así ¡Ey! 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 ¡Gosaño! ¡Báilalo! ¡Gosaño! ¡Báilalo! ¡Gosaño! ¡Báilalo! ¡Gosaño! ¡Báilalo! ¡Gosaño! ¡Báilalo! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Fue la banda! ¡Arriba, arriba! ¡Mamiel Romero! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Gosaño! ¡Gosaño! ¡Báilalo! ¡Mamilas senhores!